¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video un poquito diferente, les traigo el tag de las 20 canciones. Y bueno, decidí hacer este video porque la verdad mi semana no ha sido muy buena, no ha sido muy divertida y quería hacer algo más divertido. Y también lo que quiero es que ustedes me conozcan un poquito más y yo también los quiero conocer a ustedes. Por lo que me gustaría que aquí abajo me dejaran cuál es su canción favorita, cuál les hace felices, cuál les hace sentir tristes, entre otras que voy a mencionar en un momento. También les quiero comentar como les dije en Instagram que ya tengo casi mi estudio listo, así que espero tenerlo muy pronto para que lo puedan ver y les doy como un tour rapidito. Yo espero más o menos que para la próxima semana ya esté completamente listo para poder grabar también ahí mismo. Entonces pues sin más, vamos con el video. Ok, entonces el punto número uno es canción favorita. La mayoría de la música que me gusta es de los años 80 y pues mi canción favorita es de esos años y es la de Nothing's Gonna Step Us Now de Starship. Les voy a poner un poquito para que la escuchen. Ok, la segunda pregunta es canción que odias. La verdad sí, sí, sí la odio. O sea, nunca me gustó, siempre me cayó gordísima. Y pues es la del taxi. Ya saben, les pongo un cachito. Ok, la tercera pregunta es canción que te pone triste. Y esta canción no es tan triste, pero me pone triste. No sé. Se llama Tan Cerquita y es de Alex Integra. Les voy a poner un cachito. Se llama Tan Cerquita y es la de La Viquina de Luis Miguel y me recuerda a mi mamá en su canción favorita. La siguiente pregunta es la canción que me hace feliz y es la de My House de Florida y les voy a poner un cachito. Ok, la siguiente pregunta es canción que te recuerde a algo. Y sería la de Somebody to Love the Queen. Y pues me recuerda a todos los momentos que he pasado con mi hermana porque siempre hacemos tonterías, bobadas. Siempre ponemos una canción y la cantamos y la bailamos. Hacemos tonterías. Entonces la verdad, esa es la canción que me recuerda a esos momentos con ella. Les voy a poner un cachito. Ok, la siguiente pregunta es canción que me sepa perfectamente y sería la de Y de Luis Miguel. La verdad Luis Miguel me encanta. Me sé prácticamente todas sus canciones, pero esa me la sé súper bien y me fascina. Entonces les dejo un cachitito para que la conozcan. Ok, la siguiente pregunta es canción que te haga bailar y la verdad es que casi todas me hacen bailar. Quien me conozca sabe que bobeo muy fácilmente en las canciones. Y pues bueno, esta sí me gusta muchísimo. Es la canción de Piki, de Joey Montana, pero con Akon. Así que bueno, se las voy a poner también. Ok, la siguiente pregunta es canción que te hace dormir. Y la canción que me hace dormir son dos canciones de los claxos. Y la primera es Cualquier forma de amor y la otra es Antes que al mío. Y bueno, les voy a poner un cachito de la de Cualquier forma de amor. Ok, la siguiente pregunta es canción que te gusta en secreto. Y sí, es muy secreto. Bueno, ya no va a ser tanto, pero sí, no es de las cosas que generalmente me gustan, pero me gusta. ¿Qué le hago? Y es la de Desde Sanache, de Thalía y Maluma. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti. Siento mil cosas. Entiende que desde esa noche. Solamente pienso en ti desde esa noche. Me gusta, me gusta. ¿Qué es lo que te pasa que no... La siguiente pregunta es canción con la que te identificas. La verdad no es como que me identifique así muchísimo, pero sí me identifique en una etapa de mi vida. Y creo que no encontré una con la que me siguiera identificando. Así que les dejo esta. Y es la de Cuando nos volvamos a encontrar, de Carlos Viven, con Marc Anthony. La siguiente pregunta es canción que te gustaba y que ya no te gusta más. Y pues es la de Cry Me Out, de Pixie Love. La escuché muchísimo, me encantaba y pues ya me dejó de gustar. Entonces, bueno, se las voy a poner para que la conozcan. La siguiente pregunta es canción de tu disco favorito. Y bueno, este disco no lo tengo. Realmente casi no tengo ningún disco. Pero me gusta muchísimo Rod Stewart. Y se llama I Can't Get Started. Y les voy a poner un cachito. Este tipo de música me encanta, aunque es como súper viejita y así. Pero no sé, me remoto a tras épocas. A lo mejor ahí fui bien el pasado. No tengo idea, pero me encanta esta música. Ok, la siguiente pregunta es canción que puedas tocar con un instrumento. Y la verdad es que ninguna. O sea, alguna vez aprendí como con tecladito y así, la de Martinillo. Pero una canción así de verdad, no. La siguiente es canción que te gustaría cantar o tocar en público. Eso no me gustaría. La verdad, una cosa es grabar videos para YouTube. Estoy en la cámara, lo edito y puede salir bastante bien. No sé qué hacer en público. O sea, en público me daría pánico escénico y me desmayo o no sé. Así que no. Ok, la siguiente pregunta es canción que te gusta para conducir. Y sería la de Life is a Highway de Rascal Flatts. Les pongo un cachito para que la conozcan. La siguiente pregunta dice canción que te recuerda a tu infancia. La verdad, sí me acuerdo de canciones como infantiles. Pero a mí me gustaban mucho. O sea, me acuerdo de Topollillo. Creo que algo era como Cricri o algo así. La verdad no me acuerdo. Y no, no me encantaban. Y la que sí me acuerdo que le cantaba a mi papá es la de Ese Hombre es Mío de Paulina Rubio. Ya sé, ya sé. Él le di paso a todo lo que da. Yo lo sé. Pero se la cantaba. ¿Qué hago? Pero hay a la razón Mío Ese hombre es mío A mí ya estoy Mío, mío, mío Para siempre Mío Bueno, la siguiente pregunta es Canción que nadie espera que te guste Y yo creo que nadie lo espera Porque según yo Nadie la conoce Se llama Panalanguin O Panalangin O no sé cómo se pronuncie Pero es de Ni hoy volante Y es esta canción Ok, la siguiente pregunta es Canción que quieres que suene en tu funeral La verdad es que nunca había pensado en eso Nunca pienso en eso Pero pues encontré una canción que me gustaba Y dije, bueno, pues podría ser No estoy segura Pero podría ser Se llama Un viejo blues Y no estoy segura Aquí en la capa Así que No sé por qué Imaginé Que estábamos unidos La última pregunta es Canción que te gustaría que sonara en tu boda Y es la de Lost in Your Eyes De Ni hoy volante Que es la misma que les puse hace rato De Panalanguin O algo así Pero bueno Es esa La verdad me parece súper bonita Súper romántica Y ya sé Ya sé Escurren bien Pero me encanta Y yo creo que sería una buena opción Si es que yo me llegara a casa Y bueno Ya llegamos al final del video Como se podrían haber dado cuenta Tengo gustos muy variados Sí Siempre me preguntan ¿Qué te gusta? Y yo digo De todo Y no me creen Ahora me podrían creer a lo mejor Me faltaron muchísimos grupos Que me gustan Muchísimas canciones Que me parecen ideales Para ciertos momentos Pero pues no venían en el cuestionario Así que pues bueno Y pues bueno Por favor Coméntenme Si les gusta este tipo de videos La verdad yo me la pasé muy bien Creo que estoy terminando este video Con un mejor humor De con el que empecé a grabar La verdad me siento Como que más relajada Más feliz Como que me divertí muchísimo Y la verdad Bueno por favor Déjenme saber Si les gustan este tipo de videos Para seguir haciéndolos Y por favor también Cuéntenme sobre ustedes ¿Qué canciones les gustan? ¿Cuáles no les gustan? ¿De alguna de las que yo dije Les ha gustado? O a lo mejor dicen No, si el Edipas estuvo grueso O no sé A lo mejor las canciones Que les dije Que seguro nadie conoce Si las conocen Díganme La verdad es que me gustaría Conocer un poco más De ustedes Mis seguidores Porque Pues solamente Como que Yo les enseño cosas Pero yo también Quiero saber de ustedes Así que por favor Escríbanme aquí abajo Suferencias Comentarios Ya saben que me pueden seguir En todas mis redes sociales Y ya saben también Que este viernes Vamos a tener video Ya que el lunes No pude grabar Entonces este viernes No se pierdan el videito Y ya continuamos normal El lunes y miércoles De la siguiente semana Y espero ya poder enseñarles Mi estudio de maquillaje Y también si les gustó Por favor Ayúdenme a compartir este video A darle manita arriba Y a suscribirse a mi canal Para que reciban Todos los próximos videos Y bueno Pues fue todo por el día de hoy Y nos vemos este viernes Bye bye Chau